¿Cómo fue la cosa? Nos entraron a robar hace una media hora, rompieron una puerta atrás, una puerta de chapa y sonó la alarma, detectamos la alarma y vinimos enseguida y ya cuando vinimos ya nos habían robado. ¿Ya no había nadie cuando ustedes llegaron? No, no sabemos si habría alguien porque llegó la policía y bueno, no entramos hasta que la policía no entró y capaz que en ese momento saltó porque nada, en cuestión de que sonó la alarma hasta que estábamos acá, tres minutos. ¿Y qué se llevaron, Juan Cruz? Vinieron efectivo, el cierre de las cajas, plata chica, cambio y... A parte que rompieron la puerta. Sí, rompieron la puerta y después, bueno, no hay mucho desorden. ¿Tenés alarma? Hay alarma y hay cámara de seguridad, así que lo tenemos identificado con las cámaras porque estaba con el rostro descubierto hasta que se dio cuenta que había cámaras. ¿Por las cámaras los ves? Sí, 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 sí. Sí, se ve la imagen granita de la persona. Bueno, lamentamos mucho el suceso. Gracias, lamentamos mucho.